Aquí estamos, de vuelta, como sabés, aquí llegan, así somos, y atención famosos, porque la noticia que nos trae el maestro y el maestro hoy día no es de las mejores. Fíjense que no hace falta ser psíquico para entregar a veces terribles noticias. Yo me pregunto, quizás alguno de nosotros esté en una lista mortal del cual ya les voy a hablar, pero antes, atención, ¿qué tienen en común estos siguientes personajes? Miguel Castro. Miguel Castro, ¿cierto? Bueno, Miguel Castro, Miguel Castro murió hace poquito. Muy bien, maestro. Sí. Era vista. A los 90 años, ¿ah? Exactamente. De hecho, mira. Nancy Reagan. Ahí tenemos Nancy Reagan, ¿saben qué tienen en común con Miguel Castro? Nancy Reagan murió hace 5 años, pero no la habían avisado. Exactamente. Sí. Sasa Gabor, tremenda. Sasa Gabor se murió hoy día. Sí, señor, se murió el año 2016. Hace una semana, dos semanas. Y esto, Gota, que no lo he hecho de menos. Bueno, él creó el nombre, Cassius Clay, o ex, porque en realidad él se lo reconoce como Mohammed Ali, tremendo boxeador y personaje norteamericano. Maestro, ¿lo puedo interrumpir? Ahí abajo su GC dice que la lista de muertes del 2017. No, esto es un del 2016. Exacto. Está vendiendo la pesca. No, ¿sabe por qué? A ver. Porque todas estas muertes fueron anunciadas. No me digas. Ah. Prácticamente el año antes. No. Existe un grupo de personas cuya identidad jamás ha sido revelada, pero que haciendo un estudio categórico a partir de sus tendencias, su salud, sus prácticas en lo cotidiano, de quienes a veces lo quieren ver muerto, ellos hacen la famosa lista de muerte y ellos tienen un gran porcentaje de asertividad. Ah. Porque a comienzos de enero del 2016 ellos dijeron, se van a morir todas estas personas. Ellos estaban en la lista y fallecieron. Y tenemos la lista del 2017. Maestro, pero antes de ir a la lista del 2017, porque es fácil decir, se va a morir Sasa Gabor, que tenía 100 años. Claro, claro. O sea, casi 100 años. Se va a morir Nancy Reagan, que tenía 90 años. O sea, si yo hago una lista de gente que tiene entre 80 y 100, lo más seguro es que le pegue. Claro. O ellos dan en esta lista gente joven. Claro. Entonces, fíjense que yo recojo, usted lo que tiene gente que me dice, y podemos decir que de aquí en adelante el tema del Gallamb. No, no, pero... ¿Por qué? Pero, 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 más o menos. No, pero, pero, es que esa es la tónica de los nombres que yo les traje hoy día. De hecho, hay 50 nombres, pero justo les traje a los más ancianos. Tienen que tirarse a unos jovencitos al chamello, creo. Sí, por supuesto, pero eso lo podemos hacer otro día. Perfecto, vamos a la lista del 2017. Vamos a la lista del 2017. Isabel, de la monarquía la más conocida, la más longeva, 90 años. No, le queda ahí con el carrer. Ojo, nació el 21 de abril del año 1096 y hace poco la gente comenzó a hablar. Esta vieja se murió porque no aparecía por mucho tiempo. Y fíjense, cuando algunos pensaban ya que estar ocultando su muerte para hacerle obviamente el homenaje que corresponde, la vieja, la veterana, solo tenía un resfrío que se le complicó y por eso estuvo ausente fuera de las cámaras, fuera de toda la palestra y parándula, por unos días porque tenía un pequeño resfrío. Pero no se le da... Ya a los 90 años puede ser complicado. No se ve de 90. De 80 a 10 y yo. Sí, se ve bien para ahí. Me encanta la ley de su heredero. De 81 o de 79 por ahí. Y su heredero sería el príncipe Carlos, que se fue el marido de Lady Di, fíjese. Que iba a morir este año. Y que está así, ella debería morir. Y que todavía... Ahora sí, sí, está vieja. De más que se muere. Ya, pero espérate. ¡Cágame un tema! No, 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 para. Se podría haber muerto el año pasado, el antes pasado, el antes... O sea, ¿de verdad? Ah, buen punto. Porque nunca había estado en la lista antes. Se podría morir el próximo al 2018. ¿Cachaba, no? Excelente. No, pero ¿hay alguien nacional? Sí, señor. Ya vamos a llegar ahí. Y lo dijeron ellos, que se llaman deathlist.net. Perfecto. Así, usted lo puede buscar. Ellos dan varios nombres. Hoy día nos vamos a hacer cargo solo de unos pocos. Bueno, vivo a la reina ya. Que nadie podría ver o predecir que podrían morir. Ya. Eso hace un 90 y tantos años. Miren. Ya, 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 ya. Como es, ya. Pero no son vivientes. Hay que estar claro eso. No, no son vivientes. Y gente que hace cálculo ve su condición de salud física. Ya. Si es que alguien desearía su muerte. Si se han metido en problemas. Cómo está su salud, etcétera, etcétera. Ya. Está, por desgracia para algunos. Bueno, ¿y saben qué? Lo quiero decir aquí y ahora. ¿Sabéis quién? Va puleado. Odiado. Ni tan querido. Y sin embargo, un tremendo teólogo. Fíjate que el tiempo lo va a considerar como un gran héroe de la religión católica. Me refiero a Ratzinger. ¡Benedicto XVI! ¡Benedicto XVI! ¡Benedicto XVI! Exactamente. Él, según esta lista, debiera morir. El papacit. Cargo. Ya, pues, que renunció a su cargo en el año 2013. Que él presionó. Primero fue. Antes que Francisco, la cura romana, tuvo obviamente todo un grado de oposición que lo obligó a abdicar, ¿cierto? En su calidad de sumo pontífice. Tiene 89 años, vive en el completo retiro y tiene enfermedades degenerativas como Parkinson y podría terminar ya con Alzheimer. Es lo que la mayoría dicen, no lo han querido comentar. Sin embargo, hace poco escribió un libro, o se publicó un libro que ha venido escrito durante muchas décadas ya, que es una verdadera clase impecable de teología. ¿Pero es legible el libro? ¿Lo trata de leer y se entiende? No, me está expreso, hombre. Desde imprenta. No sé, con lo que está en su puño de letra. Además que la curia, como le tiene mala, porque él abrió la puerta donde finalmente se supone atroces verdades de robo de dinero, pedofilia y cuantas cosas más. Y entonces finalmente puede que ellos por ahí le metan algo al brebaje y todo. Pero su cura está lista, que considera todo eso. No solo los años, no solo las posibles enfermedades, sino también el odio parido que este hombre ha generado, que este año 2017 muera este cura. Y esta gente de esta página web dice, ¿se va a morir este personaje este año? O es un poquito más específico, dicen qué época, mes, más cerca del final, más cerca de una enfermedad, o no, no se aventuran tanto. ¿Sabes qué? Hay guas que sí, guas que no sé, lo voy a decir con dos o tres, tengo una puta idea. Si se queda callado, me ayuda. Estoy tratando de aportar, huevo, de agregarle algo a sustancia, qué sé yo. Bueno, continúa, continúa. Ellos simplemente publican estudios. En realidad... Estudios en probabilidades, digamos. Tengo la respuesta, no da más antecedentes porque podrían llegar a descubrir quiénes son realmente. Perfecto. Toma. Exactamente. Ahora, aquí, maestro, no llore. ¿Por qué? Porque en la lista, ojo, usted se dio cuenta. Ellos... No, por favor. No, Juli está... No, por favor. No le han ido de la esquina. Por favor. Viste lo que mostramos al comienzo, que dijeron el 2016 se van a morir. Stanley. 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 ¡No, maestro, no! Stanley, ¿qué edad tiene ya? ¡No! ¿Cuándo hay el cumple? Tiene un 94. Cumplió hace poco, en diciembre. Muy bien, amigo mío. Héroe de millones y creador de grandes superhéroes como Spider-Man, lo cual es fantástico, Pulor, Hulk, Star Devil, los Vengadores, todo lo que tú quieras. En este momento él ha sufrido varias afecciones cardíacas, sin embargo, que sigue participando como cameo en la película, basado en los personajes que él creó, siempre se le ve echando la talla, corriendo, trotando. Maestro, 26 cameos exactamente. Exactamente. Muy bien, amigo mío. De nada. El maestro, acá presente y yo, tenemos el honor de haberlo conocido, abrazado, darle la mano. Ahora, por suerte, yo no le he pedido un dibujo. No, pues, maestro, era, estaba nervioso, imagínate, yo me crié con él, pero se me hizo un autógrafo totalmente, y ahí le pegué una carrona al viejo. En realidad, debo decirlo, ya no estaba duro, era como dos pasitas, dos pasitas, pero abuelito. ¿Ya tiene entonces Stan Lee? Era 94. Y la verdad es que podría morir finalmente. No lo veo bien, no creo. No veo bien, se ve bien. Ahora, se ve 82. Alguien que se ve parecido a él. Oye, su familia igual murió joven. Sí. Ha morido. Como Bruce. Sí. Ya, pero espere. Alguien que se ve como él, pero que finalmente, este sí que tiene altas posibilidades de morir, es el también admirado y celoseado por cuántos hombres, Hugh Hefner. No, sí. ¡Hueón! No. No, ni menos el impulsador. Este se lo merece, este se lo merece. 90 años, ni su bata, así, toda, Hugh Hefner, pasada con la fría, lo puede llegar a salvar. Sí. Ídolo tremendo que él fue, sin el ejército, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Me encanta, sí. Y hoy día, después de 8 parejas, 13 esposas, 4 enfermeras, todo, según esta lista que rara vez se equivoca, dicen que este hueón no pasa del 2017. Pero con todo lo que ya vivió se puede morir tranquilo. Maestro. La puso rico. Conorrea. Oye, pero está pesando muy poquito también el hombre. Exactamente. Tanta cosa que ha hecho. Oye, atenta, Julio. 40 kilos ha llegado a pesar. 40 kilos. ¿Cuánto pesa usted, por ejemplo? No, 50 y algo. ¡Milita! No, 50 y algo. Con las cositas. Sí, la hombre. A Hugh Hefner le gustan las mujeres como Yulis que son, digamos, bien curvilíneas. Igual. No, como rubia, de ojos azules, penetrada. La verdad. La verdad. Penetrante, penetrada. Lo mismo. Grande, Hugh Hefner. Grande. ¿Usted se imagina en un lugar donde tiene que haber andado Hugh Hefner? Imagínate. Solo imaginarlo un segundo. Bueno, solo... El lugar donde estuvo. Bueno, imagina, solo... Este es puro dedo, lo más. No me refería a él. Pero, ¿de qué color será, maestro Cedro? ¿De qué color? Ya, vamos a ver qué sigue, entonces. A ver, atención. Entonces, Hugh Hefner. Vamos repasando. Benedicto XVI. Que se muere. La reina Isabel II. Que se vaya. Tenemos también a Stanley. Que viva. Y ahora Hugh Hefner. Que viva. Que viva, ¿cierto? Absolutamente. Aunque el sexo es una fuente de salud. Yo no sé si el viejo la pone actualmente. No, no, no. Maestro, maestro. Con un palito de helado, con un palito de helado. Están Lilias. Yo creo que le hacen la pega. No, no pasa nada. ¿Qué se le hace en la pega? Yo creo que está como se llama una estrella de mar. Es decir, así, echado para atrás, haciendo ningún tipo de movimiento pélvico. Él solamente se debe medicar, automedicar, por lo demás, con un palito de color blue, azul. Esto es un lenguaje un poquito más bilingüe, para que todos lo entiendan. Y las mujeres se deben posar sobre su integridad física, humana, digámoslo. Y no sé si terminará como él quisiera, pero me parece que él es, para mí, todo lo que yo llamo, un concepto que ahora van a aprender, estrellita de mar. Ya está listo, ya está listo. Ya está listo. ¡Listo, caminita! ¡Vamos! ¡Listo, que ya la leche le sale en polvo! Sí, es verdad. Es verdad. ¡Atención! Con alto grumo, maestro. Esto, por fin. Puta, no sé si se... ¿Lo voy a decir, no? Sí, dígalo. Ya lo, ya adelantaste. Por fin, te moriste, viejo. ¡No, que se muera! Pero ¿por qué arroquecele? ¿Por qué lo odias? 101 años, 6 trasplantes de corazón, 6 corazones de vampiro humano. Weón, es un verdadero cyborg. Este dueño de petrolera, de banco, weón, detrás de las grandes guerras, de las quiebras, de asesinatos, se encuentra de una u otra forma la mano negra de este hombre que puede dar grandes donaciones, pero simplemente es para tratar de tapar su alma oscura de esta tremenda opresión a través del yugo del dinero. Yuli no lo conoce. Este es uno de los hombres más millonarios a lo largo de la historia. Tiene 101 años. Él ha sido descendiente y ya ha generado toda una proleta de personas que son expertas en fabricar dinero a toda costa. Su gran negocio, hacer guerra. Donde él no propone la guerra, él no tiene que ver con la milicia, pero sí toda su empresa se nutre gracias a estos entremesas bélicos en donde dos países y donde gente inocente que no se conoce se asesina entre sí para que este hombre se siga llenando los bolsillos con dinero. Que se muera, hermano. Igual es mino, igual es mino. Que se muera. Igual es mino, ¿no? No, sí, bueno. 6 trasplantes de corazón el desgraciado, compadre. Bueno, más de mentir, es un vampiro humano. Bueno, espero que la lista esta vez no se equivoque y el 2017 no pasa este viejo. Yo creo que va a comprar la día, Roquefele. Había alguien más en la lista. Pero sin embargo, es curioso porque esta lista va cambiando a veces hasta que se solidifica a fin de enero. Aparece un nombre, después desaparece y después se ya. Se ya, o sí, estamos todos de acuerdo, va. Pero hay un nombre que cada minuto aparece y desaparece. Porque no se ponen de acuerdo si es que realmente, aunque muchos, por la lógica humana, debiera morir. Ya, el 2017, algunos dicen, parece que ella está más allá de las posibilidades de que el diablo quiera recibirla. No me diga. Esta persona. No me diga. La vieja. La vieja. La vieja. Está en la lista. Está en la lista. Y lo muy probable, ¿sabes lo que están diciendo ya? Vamos a tener que sacarlo. No hay quien ni la muerte la quiere. Ya, pero porque... La vieja palo. La vieja palo. Igual ya la han matado en las redes sociales. Ahora, el problema es... Saluda a Sema Chile, ¿eh? ¿Qué edad tiene? Aprovechemos un momento. Absolutamente. ¿Viste, señora? Buenas preguntas. Perdón, me iba a Sema Chile, Marta. A Sema. 90 y chivando. La misma edad que Stanley. ¿Y por qué no la quieren? No la conozco tampoco. No la conoce. Escúchame. Una inquiedre así linda, preciosa, morirse sin saber quién es esta persona. No quieres saber. Una señora muy dulce, hizo muchas cosas por nuestro país. No, no, tú no quieres saber. Mucho cariño. Una abuelita de cuento infantil. Pero, Lama. Una abuelita que está siempre con la gente pobre, con la gente necesitada, dando su cariño, su amor de corazón. No, a la mierda. Te la dejaron dando bote. Era para decirle, vamos, te invito. ¡A la mierda! Lama, weón, no te aguanto esta, coche. A la mierda, señor. Ya.